Hoy, 2 de abril, se conmemora dos años de su femicidio. Estamos haciendo una marcha por la memoria y justicia de Belén. ¡Justicia por Belén! ¡Justicia! Para nosotros es un momento muy difícil. Hace dos años, si no tenemos respuesta, estamos haciendo el pedido de justicia para ver si se pueden mover más rápido, para ver qué está pasando. No es el primer caso en Iguazú de caso de femicidio. También tenemos el caso de Mariela, que era inspectora de tránsito. Así que nosotros estamos pidiendo hoy, 2 de abril, que hace dos años del femicidio de Rivas María Belén, que se encontró el cuerpo de ella acá en la plaza. Necesitamos la ayuda de la gente para saber más sobre el femicidio, sobre qué pasó. Estamos en la familia, agradecer a la gente que siempre nos acompaña. Hace dos años y no tenemos respuesta, nadie nos dice nada. No importa, sea lluvia, mal tiempo, sol, siempre estamos, siempre estuvimos. Como le estuve diciendo a las chicas, ahora tenemos que ser la voz de las que no están y pedir más que nada que se haga justicia por Belén. Se conmemora dos años de su femicidio. Nosotros no tenemos respuesta, a nosotros nadie nos dice nada, no tenemos ni un tipo de información. Lo único que sabemos es que hay un detenido, nada más que eso, que no se sabe cuándo se le va a procesar, no sabemos si está preso o no está preso, que sean responsables, el Estado responsable, las paredes se pintan, la vida de las chicas ya no vuelve. Justicia por Belén. Justicia. Justicia por Belén. Justicia. Ni un nada menos. Viva nos queremos. Ni un nada menos. Viva nos queremos. María Belén. Presente. María Belén. Presente. Ahora. Y siempre. Justicia por Belén. Justicia.